Gira a la izquierda en Emiliano Zapata, luego gira a la derecha en Juárez, luego gira a la izquierda en López Cotilla. Gira a la izquierda, luego gira a la derecha. Gira a la derecha, luego gira a la izquierda en López Cotilla. Gira a la izquierda, luego gira a la izquierda en López Cotilla. Gira a la derecha, luego gira a la izquierda, luego gira a la izquierda en López Cotilla. A ver que tal nos trae Vamos a ver como anda el carro Ya lo revisamos Ya todo Al puro llavazo gente Listo para tequiza Ella le dio una limpiadita Quedó Quedó bien, algo bien Quiere echar gota porque Ya nos traemos gota Y el día, el domingo pasado Que suspendieron el fuego para el huracán Estuvo muy soleado Y hoy está nublado Vean nomás Algo bien, parece que va a llover Algo bien, vean nomás el cielo Va a caer un pinche tormentón al ratito Y aquí ya Llevo mis pinturas Para maquillarme antes del juego Mi mochila No se crean, son de mi hija Mi mochila, las sillas Y ya estamos Listos para darle No traes papel? No La hora del maquillaje Estas tres Mira esta Hija de tu pinche madre Está tan maquillada También Luján, no estás tan maquillada Ya echamos gota plebada Y vamos a seguir Doña María se andaba cayendo Doña María Se llenó todo Ahí queda mi tenida Ese que ves Ese es mi tenis Ahí se resbaló plebada Hubiera caído de puras nalgas Acá doña Doña Rebeca Brincó todo eso Está bien Que oso Imagínate que me hubiera caído Pero no te caíste Vamos a darle ¿Quién quiso tacos? ¿Eh? ¿Quién quiero tacos? Ahí salí yo Ay pinche sabor ¿Sí? Ya doña María Todavía Se va a comprarles tacos A sus bendis ¿Qué es lo de chicharrón Doña María? ¿Se dio cuenta Que la estamos grabando? Ya se volteó O sea mamá Quiere andar comprando tacos ¿Está bien o está mal? ¿Está bien que compre tacos ¿O está mal? Está bien Ahí nos vamos a parar A comprar los refrescos Porque Veamos si a las tortas Sabrás de Yaira, Mariana ¿No te gustan las tortas Sabrás? ¿No te gustan? La carne Y tú eres bebé ¿Y tú eres bebé verdad? Jajajaja 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 Échenme todo el canasto Oiga Porque tomo muchos Y bien tragones Jajajaja Aquí hay tortas saladas Unos taquitos Al vapor Sabroso Ahorita con este Clima nublado Y ahorita Seguimos El viaje ¿Qué rollo plebada? Pues aquí venimos llegando Al poblado de Tequiza Un poblado muy verde Aquí vemos a este camellón Hermoso a la entrada del pueblo Viniendo de la carretera Chapala Hacia acá Podemos ver también Sus avenidas O su avenida principal Muy limpia Muy limpia Y bien señalizada Vemos todos sus comercios Pintados De un mismo color Muy bonito la verdad Y acá De este lado De la Florida Podemos ver Lo que son Estos árboles También sigue prevaleciendo La naturaleza Muy 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 verde Muy bonita Muy conservado Pero sobre todo La arquitectura Que está ahí al fondo Edificios muy viejos Que yo pienso Que datan del año 1800 Y que aún siguen En función Y bien conservados Por ejemplo Invitaría a la gente De Tequiza A seguir conservando Todos estos monumentos Y que nos Platiquen En los comentarios Este edificio amarillo Que es Que función Tiene actualmente Si yo creo Que es una biblioteca Pero La verdad Desconozco Plevada Y bueno Pues ya vamos Aquí llegando Al campo Como podemos ver Está algo encharcado ¿A las 12 se va a llover El tiburón? ¿A las 12 se va a llover El tiburón? Sí Así Están los zapatos Del tiburón Vamos a ver Cómo Acaba Aquí con nuestros buenos amigos De riquiza Un poquito Mojado El campo Esperemos Que quede bien Bien Un pinche par De frutitos Es Llamas Antonio ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Qué bueno El charco Y adelante Charcón ¿Estás bien? Cualquier manera Adiós putitos Grábame, ahorita haciendo nuestro Grábame, ¿cómo quedó, Ira? ¿Cómo quedó? Perro Esto es Atequiza No hubo juego Porque el campo Ya vieron, está muy Enlodado, igual que el Che También hay Muchos motos feas Vimos bicis, vimos motos Es el bulevar de entrada Bueno, nos despedimos de Atequiza Calixto ¿Te fijas que todos los locales están pintados de mismo color? Es que el gobierno paga la pintura de esto Estamos siguiendo al pelotero Aquí está el río que pasamos Ahí está No, Henry ¿Por qué no me dices si yo la meto? ¿Por qué se dejaba decir que hay tope ahí? Sí, sí ¿A cuál? ¿A cuál? Segunda ¿Dejaremos manejar a doña Rebeca hoy? Sí ¿La regañamos o no la regañamos? No, no Segunda Vámonos a vivir a estos ranchos Al cabo nadie, nada nos ata ya Nada nos qué? Ata Nos ata No tienes trabajo No tengo trabajo Mi trabajo es YouTube Soy YouTuber ahorita, señoras Mariana, dile que seca YouTube influencer Aguadalapal Sanillero de maestros Gracias por su visita Y bueno plebadas, si nos despedimos de Atequiza el día de hoy Yo creo que vamos a venir otra vez Atequiza el día de hoy